¿Cuál fue el objetivo de la segunda etapa? La verdad que estos últimos años la pasamos muy bien. La verdad que fue una temporada rara para nosotros, con muchos cambios. Veníamos de tres temporadas jugando más o menos con el mismo equipo y esta última temporada la verdad que el club hizo un cambio económicamente, apuntó a otras cosas. Y la verdad que el balance en lo deportivo dentro de todo fue muy bueno. Pero después nos pusimos objetivo a corto plazo, lo fuimos cumpliendo. Creo que clasificar al play-off y pasar el primer play-off fue importante. Pero bueno, después nos topamos con San Lorenzo, que la verdad que es un gran equipo y a mi humilde opinión no va a ser el campeón. Tuvo la chance de ir al Flamengo y un par de equipos más acá en Argentina. Pero bueno, lo de Brasil la verdad que me gustaba mucho. Era una oportunidad linda para mí. Pero bueno, por diferentes cosas nos cedió. El club, hablo con mi representante y la verdad que Brasil hoy en día no está tan bien como otros años, el club tampoco. Y bueno, apareció lo de Kimsa con una buena chance y la verdad que tomamos esa posibilidad. Sí, es una ciudad de mucho calor. A mí me tocó jugar en el 2010 en Olímpico y sí, es totalmente diferente acá. Pero bueno, uno se tiene que adaptar al lugar, al club nuevo donde va. Estoy con muchas ilusiones, con muchas ganas de ya comenzar a entrenar. Así que esperamos que tengamos un buen año.